Ya hacíamos el arranque de nuestro informativo, tremenda la reacción generada tras el informe especial de nuestro compañero Rolando Rodi en el bloque denominado Expedientes. Ayer visitó unos reservados, pero qué situación más rara, obviamente a partir de ahora las autoridades que tendrían que tomar intervención. Cuando ingresas a una habitación todo parece perfecto, todo parece limpio, sin embargo, no es así. Con la ayuda de un profesional iniciamos la investigación. Guantes puestos, luz ultravioleta encendida. Comenzamos la verificación. Primero las toallas, donde ya se detecta de entrada la presencia de fluidos biológicos. Puede ser saliva, semen, sangre, secreciones vaginales, también puede ser sudor. Por el color que está presentando podríamos estar en presencia de posible sangre o materia fecara. Se sometió a un proceso de limpieza, pero no de desinfección. Las sábanas develan todo tipo de manchas. Es una mancha oscura, posiblemente es de sangre, por la coloración que está tenida y la forma de goqueo. Esto podría también ser un poco de saliva o líquido de semina. Por la fluorescencia que presenta el color blanquecino groso, estamos ante la presencia de semen. Estamos ante la presencia de semen. Tenemos aquí, tenemos aquí. Esta característica de esta mancha más grande puede ser sudor. Sudor por apoyo de alguna parte del cuerpo sobre la zona. Por la característica que tiene esta sábana, todavía no se sometió a ningún lavado. Por esto el sudor aún queda plasmado. En cambio, estas sí serían de vieja data por la cantidad de mancha. En la funda no se ven manchas, pero la almohada sí. Esta ya sería una mancha de vieja data, ya presenta inclusive descomposición y moho. Puede ser de sangre. De hecho que la saliva no presenta este proceso. Sí sangre. Sí sangre. Una mancha débil y puede ser saliva. El colchón también presenta manchas. Muchísimas manchas. No, eso también tiene igual, parecido al orino. Sí, parecido al orino. Artículo erótico. Usos sin costo y lo más presentable que se dice es que es el estado. Tal vez que está realmente. Sí, totalmente es evidencia de esto de fluido biológico. Por su superficie. Acá tenemos también manchas ya de muy vieja data adheridas en el objeto. Estas manchas color amarillenta. Sí, ahí. El sofá está impregnado de fluido biológico. ¿Esto sería el seme? Sí, sería. Tiene la cadera crítica de haber sido una eyaculación. ¿Todo eso es desecho? Sí, desecho. Sí, desecho. Tejido biológico del cuerpo que desprendemos normalmente. ¿Esto es así porque? No se limpia. La sábana embalada a simple vista parece limpia. Blanquecina amarillento. Hay coloración a seme, saliva. También a orino. No se le hizo un lavado profundo como para poder eliminar todos esos residuos. A un costado un par de zapatillas bastante sucias. Con la luz resaltan los fluidos y la mugre impregnada por la goma. El azulejo también está lleno de fluidos. Acá se evidencia que el baño no es limpio de forma correcta porque tenemos rastos de suciedad, más la grasa corporal sale al momento del baño. Luego pasamos al baño. El resto biológico, fluidos biológicos, por goteo. Puede ser orín. Se ha picado horas por todos lados. Acá, en la forma interna también, del inobarro tenemos. El resto de fluidos, mala limpieza acá. Sí, hay evidencia, el resto de esas picadoras de algún tipo de fluido. ¿Tiene ser picadoras? Esa picadoras es... Impresiona, ¿no Mercedes? Impresiona y mucho. Sí, y nuestro compañero Jorge Curra es muy temprano. Está en un control que, según las autoridades, son rutinarios, pero pareciera ser que, al menos, llama la atención la coincidencia. Con vos, Jorge, adelante. Muchas gracias, Roberto. El saludo nuevamente para Mercedes y toda la teleaudiencia, el Sistema Nacional de Televisión. Nosotros venimos acompañando un control de rutina que vienen realizando funcionarios de la Municipalidad de Lambaré. Ya desde tempranas horas, como bien lo dijiste, Roberto, estuvimos en la ciudad de San Lorenzo también, al igual que en la ciudad de Fernando de la Mora, sobre los procedimientos que se realizan en este tipo de lugares, teniendo en cuenta de que se necesita de higiene también, de un control en cuanto a salubridad para utilizarse un predio de esta magnitud. Incluso en las redes sociales, en la propia ciudadanía, se ha creado ya como una psicosis luego de las imágenes vistas a través del primer episodio del bloque expedientes con Rolando Rodi y también su equipo de producción. Vamos a hablar con algunos de los funcionarios de la Municipalidad. Primeramente, con la ingeniera ambiental Lorena Fernández. Nosotros venimos acompañando, como bien lo dijimos, este procedimiento que para ellos es rutinario. Queremos hablar un poquito acerca de este tipo de controles, cada cuánto se da y muy buenas tardes, primeramente. Buenas tardes. Los controles se hacen cada seis meses, dependiendo de la gravedad del caso, se vuelve a verificar. Denuncias solo de los cuatro moteles que contamos en el distrito, o sea, en la ciudad de Lambaré, no tenemos. Pero sí verificamos todo, que estén todos adecuados a las leyes, tanto en nuestra ley orgánica municipal, que es la 3999-10, que es la que rige lo que tenemos que realizar dentro del municipio. Exactamente. ¿Pueden mostrar justamente, Guillermo, algunas imágenes aquí de este motel, donde estamos en la ciudad de Lambaré? Son solamente cuatro las habilitadas oficialmente por el municipio. Y en cuanto a esta inspección, ¿qué tipo de inspección hacen? ¿Una inspección técnica, visual? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que como en el material veíamos, a simple vista se puede observar que todo está impecable, limpio, pero ante un minucioso trabajo de mirar, de ver, de recolectar algunas imágenes, se puede observar que no era tanto así. ¿Qué tipo de inspección es la que realizan en sí, en este tipo de controles rutinarios? Desde la Municipalidad de Lambaré, solamente de vista, teniendo en cuenta que todos los moteles que nosotros habilitamos tienen licencia ambiental y cumplen con varias leyes que están dentro de la licencia. Dentro de la licencia ambiental expedida por la SEAN, está también nuestra ley orgánica municipal, y es a la que nosotros hacemos cumplir y regir dentro del municipio. ¿Se comunicó con ustedes también, me decías hace cuestión de minutos, un representante de los famosos moteleros, ¿es así? ¿Están ellos preocupados también ante esta situación? Sí, están preocupados ante esto y están, creo que, en camino para llegar acá y poder acompañarnos también dentro de la inspección que estamos realizando en el local. Bueno, muchas gracias, Lorena Fernández. Vamos a hablar también con el jefe del Departamento de Comercio, el señor Óscar Rotella Clari, con relación a este tipo de procedimientos, específicamente se da luego de esta publicación o ya tenían previsto visitar los moteles aquí de la ciudad. No, de hecho nosotros cada seis meses generalmente estamos visitando por el tema de fumigación, por ejemplo, que nos competan nosotros específicamente a mi departamento y lo hacemos cada seis meses. Es decir, estamos visitando, son cuatro moteles que tenemos acá en el distrito de La Marea y lo hacemos cuando llega la fecha, nos vamos, le visitamos, lo programamos un poco cómo está la parte de fumigación y la parte de higiene, salud, y la parte de la gente generalmente se encarga, hay otro departamento que se encarga de eso. ¿Quién podría garantizar entonces que estos lugares, en total son cuatro los habilitados aquí por el municipio, estén en condiciones para recibir a las personas? Bueno, hay un departamento de salubridad, es el que se encarga también de hacer la recorrida, también acá el departamento de Comercio, una parte que nos corresponde a nosotros profesores, las patentes y fumigación, la parte donde le corresponde a mi departamento. Después, medio ambiente, que el tema de la CEAM y otros permisos, PCI, el tema de incendios, se hacen periódicamente los controles, así que estamos siempre controlando los moteles. Muchas gracias, don Oscar Rotella Clari, él es jefe del departamento de Comercio, justamente aquí ya ellos tienen las documentaciones, las licencias, todo en regla, mientras nosotros vamos a guardar justamente la presencia de representantes de los moteleros, quienes también quieren dar su versión de esta situación que se está dando luego de la publicación del primer episodio de Expedientes. Placeres Peligrosos se titulaba este material que ya acabamos de ver a través de las pantallas del SNT.